Esta canción es una canción muy especial, muy hermosa, que nos muestra el poder infinito de Dios, su grandeza. Yo no sé por lo que estás pasando, cuál es tu situación en este momento, qué tan duro es lo que estás viviendo. Lo único que te puedo decir es que Dios es poderoso, que Él te ama y que Él está contigo. Hay un problema que Dios no pueda resolver. No hay montañas que Él no pueda mover. No hay tormentas que Él no pueda calmar. Si hay alguna maldad de este mundo sobre sus ojos, mírame a mí, yo sé que te puede cargar. Si hay alguna maldad de este mundo sobre sus ojos, o si me abrigo yo sé que te puede cargar. Si hay alguna maldad de este mundo sobre sus ojos, mírame a mí, yo sé que te puede cargar. No hay problema que Dios no pueda resolver. Si hay alguna maldad de este mundo sobre sus ojos, mírame a mí, yo sé que te puede cargar. No hay montañas que Él no pueda alumbra. No hay tormentas que Él no pueda alumbra. No hay tormentas que Él no pueda alumbra. No hay tormentas que Él no pueda alumbra. Si hay alguna maldad de este mundo sobre sus ojos, mírame a mí, yo sé que te puede cargar. Si encargó la maldad de este mundo sobre tus hombros O si mi amigo no sé, ¿qué le puedes cargar? Si encargó la maldad de este mundo sobre tus hombros Mírame amigo, yo sé que te puede cargar Si encargó la maldad de este mundo sobre tus hombros O si mi hermano no sé, ¿qué le puedes cargar? ¿Qué le puedes cargar? Él te puede cargar Si encargó la maldad de este mundo sobre tus hombros